y no le quiso dar derecho a réplica a Nancy Alarcón. Aquí no estamos en favor de Nancy ni en contra de Manuel, aquí estamos opinando nada más. Ahí están las pintas donde prácticamente algunas personas mandadas no sé por quién han ido a borrar todas estas pintas que hemos encontrado en la esquina de Bolognesi con 2 de mayo para ser más exactos. O Bolognes, ¿no? Por ahí más o menos están estas pintas. Pero, ¿qué dijo el periodista referente a estas pintas? No tengo ningún problema, lo absoluto. Yo lo único que le digo es que a mí me ponen un correo que es donde salen justamente, dice esas pintas, el domingo 15. Y el domingo 15. Yo estoy convencido que es una coordinación de Juan Paz de Nancy para hacer esta campaña de desprestigio a colegas. Esto es una acción de sicarias. Esto es una acción de sicarias. Esto es una acción de sicarias. Manuel Rosas Matos responsabiliza a la periodista Nancy Alarcón y Juan Carlos del Águila con las pintas. Y le ha dicho que es una acción de sicarios. Bastante fuerte ese término. Bastante fuerte ese término, de verdad. Porque a simple vista la señora Nancy Alarcón y el señor Juan Carlos del Águila no tienen nada. Bueno, en fin, ellos sabrán, ¿no? Qué tan cierto es todo lo que Manuel Rosas dijo referente al tema. Pero fue una acusación directa, ¿eh? Por parte de la señora Manuel Rosas. Es una acusación directa que creo yo que para acusar a una persona hay que tener pruebas. Y pruebas contundentes. Contundentes. Ayer, en el programa de Raúl Celis López, en la hora cero, le entrevistó al exalcalde de Maynas, Juan Carlos del Águila. Quien fue también tocado referente al tema este de Nancy Alarcón, ¿no? Por el correo electrónico ha sido hackeado. ¿Y qué es lo que dijo? Digamos, van a escuchar o van a ver más adelante referente al tema. Pero esta vez vamos a ver qué es lo que dijo Juan Carlos del Águila referente a las acusaciones que hizo Manuel Rosas Matos referente a las pintas. El día de ayer, donde se habla de unas pintas que la señora Nancy, a mí, yo, a ella y viceversa, eso es absolutamente falso. Producto de unos correos electrónicos que han sido fraguados, creados específicamente, sobre todo para perjudicarle la credibilidad que tiene la señora Nancy Alarcón como periodista y a quien yo, en todo caso, enaltezco. No solamente como periodista, sino como persona. Estas fueron las palabras del exalcalde de Maynas, Juan Carlos del Águila, quien dijo que es totalmente falso esas acusaciones. Y su respaldo es único hacia la señora Nancy Alarcón. En fin, no tengo más nada que opinar referente a ese tema, pero lo cierto es de que, irónicamente, el periodista Raúl Celis López le preguntó, oye, ¿te han llamado sicario? ¿Qué opinas de todo ello? Y esto fue lo que contestó el exalcalde de Maynas. ¿Es cierto periodista? ¿Los has mandado a pintar las paredes? ¿Los estás amenazando de muerte? ¿Cuánto es cierto de todo esto? Es un término, evidentemente, muy duro, que creo, además, irresponsable desde todo punto de vista de quien lo afirma, más aún, seguramente, si no nos conoce bien. Que hoy, lamentablemente, se ha creado una atmósfera producto de un hackeo de correos, de una invasión de correos electrónicos, que lamentablemente a cualquier ciudadano hoy en día le puede pasar. Si eso no es cierto, lo que puede haber habido, solamente con una investigación policial se puede determinar. Entonces, ¿cómo es que algunos periodistas afirman de que eso es cierto? En relación a tu pregunta, mi querido Raúl, debo comentarte. El día de ayer un periódico sacó unas ciertas declaraciones, o en todo caso, algunos correos electrónicos que habrían cursado la señora Nancy Alarcón y mi persona hace algunos días, me parece. Absolutamente falso. Y quienes me siguen, porque yo tengo una red social en la que participo, que tengo un buen número de personas que están conmigo, saben muy bien que hace aproximadamente 12 o 15 días, Entonces, puse ahí, escribí ahí, y esto lo leen un buen número de miles de personas, que mi persona había sido hackeada en su correo electrónico. Es decir, habían invadido mi privacidad en los correos electrónicos que yo escribo o me escriben, amigos míos, mis familiares, mis hijos, incluso mi familia de por medio. Había sido invadido, había sido lamentablemente, de alguna manera, hackeado, como se dice técnicamente. Yo ya estoy de miedo, ¿qué está pasando con los políticos, Dios mío? ¿Qué está pasando con los periodistas? Yo tengo miedo de que hackeen mi correo y se enteren cuántos punzuros tengo. ¡Ay! Yo estoy de miedo, de verdad. Oye, Ronald. ¿Qué pasaría si hackean mi correo? Ahí se van a enterar cuántos son mis punzuros. Pero esa es su especialidad, la mía colucha también. ¡Rapidito! Déjame decirte que yo ya estoy de miedo, de verdad, con este tema, los correos hackeados. Ya tengo miedo, voy a ser más prudente, ¿ah? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ah? De verdad. ¡Atención, Bunker! ¡Hello! Por favor, el día que se enteren de que hayan hackeado mi correo, por favor, no me vayan a atacar mucho, ¿ah? Bien, esto me causó más gracia, más ironía, más sarcasmo. Cuando Juan Carlos del Águila se refirió, creo yo, mandando a la chiquita a alguien, él dijo que detrás de todo este escándalo del hackeo de su correo, está, dice que detrás de todo esto está, dice, un candidato político a la región que tiene miedo de dejar el poder y que además no tiene ni un pelo de tonto. ¿A quién se habrá referido? ¡Ay, no sabemos! ¡No, cómo saber la nota! Detrás de todo esto hay un candidato regional que tiene operadores informáticos que están invadiendo correos electrónicos y por eso han hackeado el correo de Nancy, han hackeado mi correo también. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, brincadeira! ¡Estoy realmente sorprendido! ¿A quién se habrá referido? ¡Ay, no sabemos, Ñañito, a quién! ¡Hay tantos candidatos! ¡Ay, Ñañita, tantos candidatos que están participando ahora, ¿no? ¡Y a todito le gusta la...! ¿Será Ranil? ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Cuántas cochiladitas que puedan suceder! ¿Puede repetirle, señor productor, eso? ¡Repítelo, por favor, esa nota! ¡Repítelo, porque me muero, me muero por quedar contento! Detrás de todo esto hay un candidato regional que tiene operadores informáticos que están invadiendo correos electrónicos y por eso han hackeado el correo de Nancy, han hackeado mi correo también. ¡Uy! ¡Uy, no! ¿Será el pelacho? ¡No, yo creo Gasparín! ¡Gasparín! ¡Jan Marcos será, Jan Marcos será! ¡De repente, sí, el pulpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso está fuerte! ¡O del huevo del pulpo! ¡A eso se va a referir Juan Carlos del Águila! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Eso es un escándalo, escándalo! ¡Que me muero, 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 me muero! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Un escándalo mayúsculo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a convertir en pulpo para tapar la boca aquí a Juan Carlos del Águila! ¡Esto no es nada! El exalcalde de Maynas, Juan Carlos del Águila, también se ha referido, ha opinado, referente a Manuel Rosas Matos y Jaime Vázquez Valcárcel. Esto es lo que dijo el exalcalde de Maynas. Yo con el señor Manuel Rosas no tengo ninguna relación, porque valga en verdad, fue y es en todo caso un periodista al cual yo reconozco sus méritos también. Como tiene tantos defectos, tiene un nivel de credibilidad que las propias personas que lo escuchan o no lo escuchan lo pueden atestiguar. Yo no soy quien para juzgar lo que hace el señor Rosas. Pero creo que se ha equivocado. Y creo que se ha equivocado porque no conoce de temas informáticos como para poder afirmar que un correo electrónico no se puede fraguar. Sí, señor, sí se puede fraguar. Jaime Vázquez, ¿cómo está tu relación? Al señor Vázquez no lo veo hace años, ni tampoco lo leo ni lo escucho, porque su calidad de periodismo, sinceramente, no es el nivel que uno puede pretender escuchar y ver. Bien. No la veo, ni lo leo, y que no le gusta, dice, su forma de hacer periodismo y que además no está a su nivel. ¡Ay, está fuerte, Gali! Picante, ¿no? Repítelo, dice que la repetición está el gusto. ¿Qué opinó este señor referente a los periodistas? La verdad, fue y es en todo caso un periodista al cual...